Hola a todos, bienvenido al curso de Dinámica Clásica. Hoy es la última clase del curso y la idea va a ser básicamente redondear la parte de medios continuos, en este caso lo que eran las cuerdas. Simplemente para terminar lo que, si están viendo el FETER y VALECA, sería el último tema de ese capítulo. Todavía igual, en principio, un curso de mecánica podría ser aún más extenso, ya que, si ustedes revisan el libro, posterior a esto viene la parte de física de membrana, que sería como una cuerda en dos dimensiones. Posteriormente analizan también en el mismo caso, utilizando siempre la misma mecánica que hemos aprendido al principio del semestre, lo que vendría siendo la física de la propagación de sonido en el aire, sonido en líquidos, en fluidos, que ahora ya no son ondas simplemente transversales o longitudinales, sino que también son ondas que se propagan en presión, como diferencia de presión, entonces diferencia de densidades. Posteriormente, si no me equivoco, viene toda la parte que está relacionada con mecánica de fluidos, cómo uno deduce las ecuaciones de fluidos, vorticidades, las ecuaciones de Navier-Stokes, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, después del capítulo, después del libro, viene una segunda parte que se dedica solo a la parte de física no lineal, de mecánica no lineal. Entonces, en el sentido de que la mecánica, aunque hemos hecho un recorrido bastante rápido de las partes básicas, como la mecánica neutinana, laranjiana y hamiltoniana, el área de mecánica clásica es bastante extensa. Y puede ser bien complicada a medida que, ustedes ya vieron cómo pasamos de los modos discretos a los continuos, se complica rapidito por la parte matemática del curso. Pero ahora simplemente vamos a terminar con la parte de cuerdas para que se vayan con una idea ya cerrada de la mecánica. Bien, entonces, un poco para ir cerrando esto. Entonces, una de las cosas que vamos a estudiar hoy es el hecho de que cuando uno tiene una onda, en el caso, digamos, volviendo con la parte mecánica que estaba diciendo antes, todavía estamos en el régimen de pequeñas oscilaciones. Ya vimos que la ecuación de onda, y cuando estudiamos las cuerdas, estamos todavía en un régimen donde la cuerda está siendo perturbada, pero no una perturbación tan grande que provoca cambios en la mecánica del sistema. O sea, me refiero, si una cuerda, yo la aperturo un poquito, esa perturbación lo que va a lograr es simplemente lograr que nuestra cuerda oscile con respecto a un punto de equilibrio. Mientras que si la cuerda la extendiese mucho, ya estaría afectando lo que es su tensión, y otras propiedades, tal vez podría romperla, podría tener puntos que son, que formen no un medio continuo, sino que con medios con quiebres, y entonces eso ya se escapa de la descripción que estamos viendo ahora. Si no, mantenemos en el régimen de pequeñas oscilaciones, de que son perturbaciones, de que la cuerda puede volver a su estado de equilibrio, no se vence. Por ejemplo, un resorte, si lo extendemos más allá de su capacidad, después no es capaz de regresar a su estado sin compresión. Entonces estamos en el régimen donde todo se puede revertir. Esto es perturbaciones pequeñas. Uno de los puntos más importantes de entender con la vibración de una cuerda es el hecho de que la energía en una cuerda, que está vibrando, se transmite, a pesar de que no existan movimientos de masa, como lo que a veces uno tiende, o sea, usualmente, no usualmente, pero mucha de la gente fuera del área de física tiende a pensar que cuando hay una onda, lo que se está moviendo son las moléculas las que se están transportando y en realidad lo que se está transportando es la onda. La energía está fluyendo en un medio donde realmente uno no está moviendo una molécula desde un extremo de la habitación a la otra, porque está este proceso de oscilatorio. Entonces, en las clases anteriores habíamos visto en su momento que cuando uno quería describir la energía de un sistema como una cuerda, un sistema vibrante, la energía, en principio, la persona, justo ahora no me está rayando, la energía de un sistema, del sistema en su completitud dependía de los distintos modos normales, y cómo era su estado inicial, cuánta era la energía inicial que tenía el sistema mecánico, y esa energía se mantenía constante a medida que la cuerda vibraba. Podía no estar en la misma configuración espacial del perfil de la cuerda, pero esa energía iba a ser siempre la misma, en toda la cuerda vibrante. Ahora, lo que queremos entender ahora es cómo esa energía se propaga dentro de la cuerda, porque si vemos el sistema como un sistema completo, la energía se mantiene constante, pero no necesariamente todos los puntos de la cuerda tienen la misma cantidad de energía en todo momento, no es una cantidad constante punto a punto, sino que la energía se está propagando dentro del sistema. Como el sistema total, la energía se mantiene constante, pero si nos vamos a los detalles de las cuerdas, van a haber algunas partes que podrían tener distintas proporciones de energía. Entonces, para eso necesitamos desarrollar lo que se conoce como una ecuación de continuidad, que es una palabra que se ve en muchos cursos, que básicamente lo que uno quiere encontrar es que existe una cantidad que se conserva en un sistema, pero a nivel microscópico, en el sentido de que esa cantidad nosotros vamos a poder seguir por donde se está moviendo. O sea, vamos a tener que, en un punto del espacio, esa cantidad puede disminuir, y esa disminución está porque esas cantidades se están desplazando fuera del punto donde estamos midiendo la cantidad. Por ejemplo, la carga eléctrica es una cantidad que se conserva, en el sentido de que tenemos un punto del espacio donde tenemos una cierta cantidad de carga, y si esa carga se está desplazando desde ese punto, la cantidad de carga disminuye con el tiempo, pero la carga total no se está destruyendo. O sea, si consideramos toda la carga que existe en el volumen global, siempre es la misma, simplemente lo que uno que estábamos haciendo es redistribuir las cargas eléctricas. Con la energía va a ser algo similar. Vamos a tener una cantidad de energía global que es constante, pero eso no quiere decir que esté distribuida homogéneamente sobre todo el sistema. Entonces, para eso necesitamos trabajar lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Entonces, cuando uno trabaja la ecuación de continuidad, uno, indirectamente, nosotros ya habíamos visto que el principio de Hamilton nos permitía encontrar lo que era la ecuación de B y Lagrange, que son las ecuaciones de movimiento del sistema. Esta parte es un poco más abstracta, general, en el sentido que no es directamente una cuerda, sino que es un objeto que tiene n dimensiones espaciales, simplemente para hacerlo genérico. Entonces, si uno agarra lo que es el principio de Hamilton, mantiene los puntos extremos fijos y realiza que la acción tiene que ser mínima, lo que uno encontraba era la ecuación de Euler-Lagrange, y en este caso para n dimensiones espaciales, donde lo único que cambia es que, aparte de tener la derivada del tiempo, y en el caso de la cuerda teníamos solamente una derivada espacial, ahora tenemos n derivadas espaciales, porque tenemos que derivar por cada una de las coordenadas espaciales que tengamos. Y el otro término, que era simplemente la derivada laranjera con respecto a nuestra coordenada U, coordenada generalizada, que era la vibración de la cuerda en el caso anterior, y que está relacionada un poco con las fuerzas que están afectando al sistema. Entonces, el hecho de que usemos el principio de Hamilton y encontremos las ecuaciones de Lagrange, nos permite poder generalizar, o no generalizar, pero pasar de lo que era el límite al continuo del lagrangiano al límite al continuo del hamiltoniano. Porque hasta ahora casi el concepto de densidad hamiltoniana no lo habíamos tocado, siempre habíamos trabajado con densidad lagrangiana. Entonces, para poder definir una densidad hamiltoniana, necesitamos definir, de forma análoga al caso discreto, lo que sería el momento canónico, pero en densidad. Y la densidad de momentum canónico, en este caso, va a estar asociada a la derivada del lagrangiano con respecto a la derivada temporal de la coordenada generalizada, lo que sería el Q punto. En nuestro caso, es el U. Y en este caso sería la derivada con respecto al tiempo de U. Entonces, por lo tanto, la densidad de momento canónico es la derivada de la densidad lagrangiana con respecto a la derivada temporal de la perturbación. Y por lo tanto, de nuevo, de forma análoga, lo que antes el hamiltoniano era momento canónico por Q punto menos lagrangiano, en el contexto de estas densidades hamiltonianas y lagrangianas se transformaría en el momento canónico, densidad de momento canónico por lo que sería el equivalente al Q punto, que en este caso sería la derivada de U en función del tiempo, menos la densidad lagrangiana. Y esto que está acá correspondería a la densidad hamiltoniana. Y con la densidad hamiltoniana nosotros estamos más cerca de poder entender qué le pasa a la energía, ya que en los casos cuando el sistema era conservativo, el hamiltoniano era directamente la energía del sistema. Entonces, la mejor forma de estudiar la energía es estudiar cómo se comporta la densidad hamiltoniana. Y en este caso, como estamos pensando en el análogo que en su momento vimos que la energía se conserva, si el que el hamiltoniano no depende explícitamente del tiempo, etc., o el lagrangiano, necesitamos calcular lo que es la derivada de la densidad hamiltoniana en función del tiempo para entender si esto se va a conservar o no, o qué le está sucediendo a esta densidad en función del tiempo, a esta derivada en función del tiempo. Muy bien. Entonces, si realizamos la derivada del hamiltoniano en función del tiempo, que sería hacer la derivada sobre esto, básicamente lo que vamos a tener, vamos a hacerlo aquí rápido, porque simplemente como la densidad hamiltoniana era va a tratar de hacer mi letra lo más caligráfica posible para estas letras. Si hacemos la derivada de esto, derivada del hamiltoniano por el tiempo, vamos a tener que hacer la derivada del la coordenada generalizada del, o sea, del momentum canónico por u más la derivada, no la derivada, p por la derivada, la segunda derivada de u de u menos y aquí todas las derivadas correspondientes, ya que serían las derivadas parciales de, por ejemplo, de u con respecto a de u más la derivada del laranjiano con respecto a la derivada de t de u por la derivada de t de la derivada de t de u etc. y la otra que se me queda acá que sería la derivada del laranjiano con respecto a la derivada espacial de u por la derivada temporal de la derivada espacial de u que básicamente es el regla de cadena con cada uno de los términos que depende del laranjiano ¿ya? ¿qué cosa que es importante o qué cosa interesante es el hecho que las ecuaciones de Euler-Lagrange si lo si las vuelven a revisar revisando también cuando vemos mecánica lagrangiana nos están entregando una forma bastante práctica de ver cómo cambia el momento canónico en función del tiempo ya que si se dan cuenta en las ecuaciones de Euler-Lagrange esto que está acá es el momento canónico entonces básicamente la derivada del momento canónico va a ser igual a esto que está acá con un signo menos entonces ¿qué va a lograr eso? que por ejemplo este término que está acá va a corresponder a esto que está acá esto que está acá si se dan cuenta aquí tenemos un de Lagrange a du por du a dt y aquí tenemos también el mismo término que se empezarían a cancelar unos con otros o sea este no perdón en esta forma no acá perdón esa derivada que está acá corresponde a esa multiplicación y con el otro término que está acá el deuda de t se van a empezar a cancelar esta segunda derivada con este con este de acá se cancelan y se empiezan a abrir muchos términos no vamos a ir al detalle de todos los pasos que hay que hacer porque son expresiones gigantes pero lo que vamos a obtener es que la derivada del Hamiltoniano en función del tiempo tiene esta pinta donde esta pinta se puede reducir aún más ya que los términos cruzados se van a cancelar lo que le estaba comentando recién y lo que vamos a terminar que la derivada en función del tiempo del Hamiltoniano en la diversidad parcial va a tener vamos a terminar con una fórmula de este estilo una derivada en función del tiempo del Hamiltoniano más derivadas parciales con respecto a cada una de las coordenadas derivando una cantidad igual a cero esto si nosotros lo traducimos en notación más estándar de cálculo significa que tenemos la derivada del Hamiltoniano más la divergencia de una cantidad vectorial ya que este objeto que está ahí nosotros lo podemos llamar S sub S sub i y eso que está acá es básicamente por la suma se transforma en la divergencia en la divergencia de nuestra cantidad S y esto lo que está acá es lo que nosotros conocemos como ecuación de continuidad que lo que nos está diciendo es que hay una cantidad que varía en el tiempo y también esa cantidad varía en el tiempo debido a que existe un flujo que está o entrando en la región del espacio que estamos analizando o está escapando de esa región del espacio que estamos analizando o está entrando por un lado y saliendo por otro o están todas las combinaciones que quieran y lo que esta cantidad que está aquí vectorial es lo que uno conoce como el flujo de energía o el vector flujo de energía el electromagnetismo está relacionado con el vector de pointing cuando hablamos de carga eléctrica está relacionado con la corriente eléctrica cuando vemos millones de otros ejemplos van a empezar a aparecer este estilo si uno está viendo que la cantidad no es el hamiltoniano es la densidad de partículas esto va a estar relacionado con un flujo de partículas escapando un flujo directo el flujo de número de partículas que están saliendo por área a una cierta velocidad si aquí agarramos la densidad de agua vamos a encontrar las ecuaciones de Bernoulli casi todas las ecuaciones que hemos hecho por ejemplo la cuerda que está amarrada un punto o el problema de la prueba que no acuerda amarrar un punto de rí todas dependen de un seno o coseno de un omega t y eso también no se va a hacer porque es un coseno vamos a ver la idea respecto al sol no va a dar entonces me está diciendo que la energía ahí no se va a hacer ¿por qué no? porque u es igual a una función que depende del tiempo por lo tanto la idea va a ser con respecto al tiempo es diferente de cero y en la granjera no dudo que debe depender de u también dudo de que la idea con respecto a u se va a hacer por lo tanto me está diciendo de que la gradiente de esa cosa no necesariamente se va a hacer cero exacto o sea cuando tú tienes una cuerda la energía fluye la cuerda a pesar de pero esta es la densidad de energía ah ya el sistema como tal mantiene su energía constante una cuerda que sea con que está afectada por fuerzas no conservativas etcétera etcétera o sea la cuerda en su total desde cero a L tiene una cierta energía pero si yo me fijo en el pedacito que está en el centro ahí va a haber energía que va y viene entonces esa es la gracia de que no se me haga cero por esto mismo porque la energía fluye claro vale y de hecho es lo que como puedes saber que un sistema mecánico está o sea si hay una cuerda de aquí hasta el otro lado de la mesa y yo aquí recién le pego un golpe la energía tiene para que alguien sienta la vibración allá la energía tiene que fluir hasta ese hasta ese punto de hecho es uno de los puntos que 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 hubo hace seis meses atrás o algo así en el muchos canales de de youtube de ciencia estaban revisando el problema de si yo tengo un circuito eléctrico si yo cierro el circuito eléctrico si la una ampolleta que está ahí en un extremo se prende debido a que la corriente llegó acá o por los campos electromagnéticos que alcanzan a propagar la energía hasta la ampolleta antes de de que la corriente tenga tiempo de recorrer un cable entonces una cosa parecida a lo que está soniendo o sea el hecho de que ahí cerraron el circuito y la corriente recién está empezando a mover para que ocurra para que sepamos lo que está pasando en la ampolleta necesitamos que la energía pueda fluir hasta ese momento para que empiece el movimiento de las cargas y se genere la corriente a pesar de que haya un camino muy lejos muy largo que el que el que podría uno podría pensar que por ahí tiene que ir la corriente del flujo de energía en ese caso era con el vector de point en este caso lo mismo va a pasar con una cuerda a pesar a pesar de que el sistema completo tiene la energía constante no quiere decir que a punto a punto la energía no se esté redistribuyendo a medida que evoluciona el sistema entonces una de las cosas importantes como les decía de nuevo es el hecho de que vamos a tener una ecuación que nos dice cómo la energía o la densidad de energía fluye en el sistema pero por otro lado tenemos la cantidad total global macroscópica del sistema que es el hamiltoniano en total y que el hamiltoniano básicamente viene siendo la integral de la densidad hamiltoniana entonces si por ejemplo tenemos que tenemos una región del espacio la ecuación de continuidad simplemente nos va a decir cómo cambia cómo la energía entra o sale de un punto y cómo esta cantidad cambia el DH mientras la cantidad global del hamiltoniano la podemos calcular también integrando sobre todo a la región donde queremos saber cuánta es la energía eso no quiere decir que si simplemente estamos entendiendo cómo la energía se mueve dentro de esta región eso no estamos impidiendo que la energía pudiese escapar o entrar en esta región también como de la misma manera como estamos viendo el caso microscópico podría obtener que el sistema total que nosotros pensamos que el total está metido dentro de un sistema aún más grande que tiene intercambio de energía y eso para eso sirve también poder estudiar este tipo de casos o sea en el volviendo un poco si estamos pensando en un caso tipo un sistema mecánico que tiene roce usualmente decimos que el sistema no conserva energía pero también sabemos que esa energía usualmente se pierde en forma de calor y esa energía va a fluir a otro lado simplemente se está escapando del sistema que estamos nosotros mediendo pero también se puede cuantificar cómo es la interacción entre superficies para ver cuánta energía se está perdiendo en forma de calor y cómo va a contribuir a otras cosas para eso sirve también entender esto que está acá entonces si le calculamos el hamiltoniano al volumen o sea calculamos el hamiltoniano del sistema vamos ahora a poder entender si la energía del sistema completo cambia o no cambia dependiendo de sus cantidades porque si realizamos la derivada del hamiltoniano en función del tiempo va a implicar que vamos a poder analizar cuánto es la derivada de la densidad hamiltoniana ya que estamos integrando sobre un volumen no cambia el volumen no estamos haciendo un volumen dinámico sino que agarramos el espacio fijamos un volumen le calculamos su energía y vemos cómo cambia esa energía en función del tiempo entonces que es lo interesante acá es que volvemos a relacionarnos con cosas que se ven en los cursos que en este caso si nosotros tomamos la derivada del hamiltoniano que significa la derivada parcial de la densidad hamiltoniana y eso implica por por cómo la ecuación de continuidad nos relaciona el hamiltoniano con su flujo que vamos a estar integrando el volumen sobre la divergencia de este campo que es el flujo de energía y con la ley de Gauss el teorema de Gauss nos va a decir que básicamente que la variación del hamiltoniano en función va a estar relacionada con cuánta energía se está escapando por los bordes del volumen si el volumen es todo el universo esperamos de que esa cantidad se haga cero y eso significa que la cantidad de toda la energía de todo el universo es constante pero si no estamos tomando todo el universo porque es demasiado grande solamente una pequeña región vamos a ver cuánta energía se está escapando o está llegando al sistema y eso se va a ver como un cambio de la energía total representada en el como un cambio en la tasa del hamiltoniano en sí entonces este es uno de los puntos que es importante al analizar porque lo que información extra que entrega es entender el sistema como un sistema continuo en el límite al continuo que es solamente como un sistema como un conjunto de objetos discretos aquí vamos a poder tener esa interacción que no podemos modelar cuando estamos considerando un número finito de objetos que no pueden cambiar que no estamos yendo al detalle de que dentro de esos objetos también hay redistribución de energía bueno entonces como ejemplo lo que está de aquí hasta toda esta parte de la ecuación de continuidad y al movimiento de la energía básicamente se aplica a cualquier sistema continuo que le podemos calcular su densidad laranjiana y su densidad hamiltoniana independiente del número de dimensiones espaciales sea un gas sea un fluido sea sea un campo el campo de Higgs sea lo que sea sea la métrica del espacio-tiempo cualquier sistema le vamos a poder calcular estas cantidades y ver si realmente lo que consideramos como energía mecánica se va a conservar o no o sea va a ser constante o no pero bueno en el caso de la cuerda que sería el caso más simple que podemos analizar que es solamente un objeto continuo en una dimensión espacial podemos calcular estas mismas cantidades para ver qué significado físico tiene una cuerda vibrante y cómo su energía se propaga dentro de ella entonces para la cuerda nosotros tenemos su densidad laranjiana que tiene básicamente su término cinético y su término potencial que está asociado a la tensión de la cuerda y a la densidad de la cuerda el momento canónico que correspondería simplemente a ser la derivada laranjiana con respecto a la derivada temporal de u que sería este término que está acá que nos tiraría un sigma por de u a de t y por lo tanto con eso podemos calcular lo que es el hamiltoniano y que el hamiltoniano en principio ya pueden imaginarse que si antes era la diferencia entre la energía cinética y energía potencial en el hamiltoniano al ser conservativo de todo va a ser la densidad de energía cinética más la energía la densidad de energía potencial de la cuerda y por lo tanto si calculamos lo que sería el vector flujo de energía tendríamos que hacer la derivada laranjiana con respecto a la derivada espacial de la perturbación que está asociado con la con la energía potencial multiplicado por la derivada de u con respecto de t y en este caso nuestro flujo sería menos la tensión por la derivada del tiempo o sea la derivada espacial de u por la derivada temporal de u en función de x unitario ya que esto es un vector aunque estemos en una dimensión estamos fijando que en este caso hacia la derecha por ejemplo para donde crecen los x el valor de x sería la dirección del vector entonces aquí en este caso dependiendo del valor de tau y dependiendo del valor de u a de x y de u a de t el flujo de energía sería un vector que apunta ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda dependiendo que está pasando con con la onda que está aquí ya entonces esto queda netamente en cómo se comporte la parte espacial y la parte temporal no porque la parte temporal si estuviera poniendo una cuerda no se te hace ¿y la parte espacial? la parte espacial eso no la pienso porque puede ser un chico de cosas así me da miedo exacto ya entonces si nosotros simplemente tomamos como ejemplo lo que ya habíamos visto cuando habíamos resuelto la cuerda un millón de veces pero supongamos que no queremos todavía irnos al caso con una cuerda con sus modos normales simplemente digamos que la cuerda o es muy larga o la estamos analizando en instantes donde todavía no tiene tiempo de la cuerda de la onda propagarse hasta los bordes entonces nosotros podemos asumir de que nuestra función de perturbación tiene esta pinta una constante por kx menos omega t donde k y omega no están relacionadas con múltiplos de npi o algo así un k continuo y un omega continuo no ha tenido tiempo la cuerda de saber que existe un borde pero eso nos permite entender cuánto es la energía que se está propagando gracias a este frente de onda que sería esta función que está acá ya que la podemos derivar y calcular sus términos entonces si hacemos el flujo de energía sería menos la tensión la derivada con respecto a x esto nos va a tirar un k y el coseno nos va a tirar un menos seno entonces vamos y después cuando vamos la derivada con respecto a u esta función nos va a tirar un menos omega con un menos seno con otro a y nos va a quedar esta pinta que está acá que si se dan cuenta va a ser la normalización al cuadrado por un factor que son que depende de la tensión de la cuerda del número de onda que lleve la cuerda que estamos del frente de onda y de la frecuencia del frente de onda multiplicado por una función seno cuadrado de la forma interna que tiene el término que está acá una cosa importante que estamos viendo en este caso es que el flujo de energía es siempre positivo por lo tanto para este frente de onda la energía siempre fluye hacia la derecha o sea si yo perturbo la cuerda con este con este frente de onda va a haber energía que se está propagando hacia la derecha no se está propagando hacia la izquierda eso lo va a hacer hacia la derecha ya es una cosa importante por otro lado nos damos cuenta de que el flujo de energía se hace cero cada vez que kx menos omega t sea igual a n pi porque eso significaría que seno cuadrado seno de eso va a ser n pi va a ser cero entonces a pesar de que hay un flujo de energía van a haber puntos en la cuerda donde el flujo de energía se hace cero donde no hay transferencia de de energía ¿estás pensando ahí como ¿por qué? imagina que cuando tiene una cuerda mira gente cuando esto es n pi y el flujo se hace cero si yo lo pongo acá arriba eso significa que mi coseno es máximo mínimo en la cresta de la onda ahí ya no hay flujo de energía porque es plana porque una de las gracias de poder transmitir energía es que haya diferencia entre un punto y el otro como estamos en la parte superior o inferior donde las derivadas espaciales del coseno son cero para esos puntos en esos puntos no hay transferencia de energía la energía se mueve va a estar entre medio de esos dos crestos entonces se supone que uno va a sacar la ecuación tiene la ecuación de cómo se está propagando la onda después fija un tiempo y ahí ya ves que arriba o abajo y puede recorrer esta cosa así bueno así claro o sea imagina que mientras la onda se está propagando en esas dos crestas no hay flujo de energía pero en todo el resto hay flujo de energía y eso se está moviendo todos juntos pero no estamos moviendo la masa de la o sea no hay desplazamiento de cuerda bueno horizontal solamente vertical pero eso es suficiente para transmitir energía sobre el medio bien entonces con esto nosotros sabemos ya que existe un flujo de energía en la cuerda y depende de donde estemos parados en la cuerda cuánto va a valer el flujo en distintos periodos de tiempo o sea ya la primera suposición de que la energía podría ser es constante en la cuerda existe pero no quiere decir que sea constante en todos los puntos evoluciona con el tiempo y depende de donde estemos parados va a haber un cierto flujo de energía que a veces pero siempre en este caso hacia la derecha ahora bien si nosotros queremos nos queremos ir tanto al detalle de la evolución temporal simplemente le queremos calcular el flujo promediado de energía en promedio todo punto del espacio tiene esta cantidad un medio de a cuadrado por tau k omega quiere decir a pesar de que haya un punto donde son cero como la cuerda el frente de onda es continuo continuo en el sentido que se repite cada cierto periodo todo punto de la cuerda va a tener en promedio ese valor de energía de flujo de energía o sea a pesar de que van a haber momentos donde el flujo de energía va a ser más grande y otros donde van a ser cero cuando justo la cresta o el valle del coseno pasen por el punto donde nosotros estamos estudiando pero en promedio va a tener este valor ahora que implica eso ahora no esto en particular pero por lo mismo que estaba preguntando antes Nicolás cuando nos vayamos a estudiar que le pasa a la onda cuando llega al borde en el borde el hecho de que u de x t en el borde tenga que valer cero va a implicar también de que la derivada temporal en esos puntos tiene que ser cero y eso va a implicar a su vez de como el flujo de energía depende de la derivada temporal de u nos va a entregar de que el flujo de energía en los bordes de la cuerda donde está la cuerda amarrada es cero por lo tanto no existe no va a existir flujo de energía hacia afuera de la cuerda y eso va a implicar que la cuerda la energía si está ahí va a tener que devolverse y ahora va a haber una onda un frente de onda que con flujo de energía negativa porque ahora se propaga hacia la izquierda cuando llega al otro borde se va propagar para el otro lado se va a propagar se va a propagar hasta que lleguen a los modos normales que son los estacionarios que los que estudiamos antes donde K y Omega están relacionados con factores proporcionales a NP partido por L por ejemplo y ahí vamos a poder estudiar cómo es el flujo que en realidad el flujo de energía va a empezar a ir para todas las direcciones chocando rebotando en todos los lados de la cuerda sin escapar de la cuerda y va a haber interferencia exactamente pero aquí desde el punto de vista práctico estamos viendo que si amarramos la cuerda a un borde la energía que le demos al sistema al frente de onda va a chocar con el borde y se va va a tener que rebotar y va a interferir con la frente de onda y se va a formar lo que ya habíamos visto cuando resolvíamos el sistema y su modo normal etcétera y eso está bien porque es consistente con lo que habíamos visto al inicio que la energía total del sistema depende de los coeficientes del coeficiente asociado al estado inicial de la cuerda y cómo eso se representaba en los distintos modos normales que era la sumatoria sobre los a n más b en el punto de sol cuadrado por los z n no tan directamente igual tendríamos que hacer intercambio y todo eso pero podríamos decir que el caso que puso es la prueba la energía no se nos salva ahí porque puede escapar ¿a dónde escapar? tenemos la cuerda en el culcante y la parte de acá como no tiene acá hay una condición de borde pero acá no por lo tanto la onda no rebota es que abajo si hay una condición de borde hay una condición de borde es una condición tipo bueno no era tan evidente pero una condición tipo Neumann general tiene una mezcla entre Neumann y Dirkel o sea que la derivada la derivada y la función tienen una relación vale pero si hubiera sido como dice Nicolás pasa eso que dice broja ¿puedo que me le abro y mandarle? no pero es que tampoco era tan evidente por eso no ahí lo van a ver con el ya bueno independiente de eso por ejemplo en ese caso se va arriba porque el punto superior tenía que aguantar todo el peso de la cuerda pero no es trivial ese caso de la cuerda porque bueno ahí después lo veo pero digamos en este caso con la transferencia de energía se conserva vale o sea la cuerda eventualmente podría quedar en modo péndulo o sea una cuerda colgando también si la perturbación poca también puede hacer así un péndulo y la energía de un péndulo se conserva entonces a pesar de que en el borde no esté la pero sin considerar el roce sin considerar eso o sea una cuerda entera aparte de tener modo así que sea como una cuerda horizontal también puede tener el modo que oscila como si fuera un péndulo mientras no se no se desvíe también existe el modo péndulo simple claro tiene que ser con pequeñas oscilaciones ya desde el punto de vista de la cuerda pasa eso entonces la cuerda aquí ya estudiar el flujo de energía nos permite entender un fenómeno que aparece en infinidad de cursos como por ejemplo en el curso de vibración de ondas en el electromagnetismo en cursos cuando han visto transferencia de calor entre sistemas en termodinámica que el hecho de que yo puedo tener transmisión y reflexión de de sistema de energía en este caso ya sea en el contexto de la luz cuando la luz pasa entre medio va a haber una cantidad de energía en la onda electromagnética que atraviesa y una cantidad que se refleja y esas cantidades están relacionadas básicamente a través del flujo de energía cuánto es la cantidad que puede pasar cuánto es la cantidad que puede retracionar y va a estar en principio dependen de las características del material y de la interfase entre ellos entonces por ejemplo si nosotros tenemos una cuerda que tiene una cierta densidad para x menores que 0 y otra densidad para x mayores que 0 nosotros vamos a poder enviar una onda incidente que por ejemplo la vamos a usar aquí en modo complejo que tiene una cierta frecuencia mandamos un pulso de onda hacia la derecha y el pulso de onda tiene esta forma este perfil una constante un coeficiente por e a la i k1 x menos omega t ya que k1 está relacionado con las características del medio por eso tiene un k1 y lo que está pasando al otro lado va a ser relacionado con un k2 con otro número de onda la frecuencia aquí es igual para ambos frentes entonces esa onda va a llegar aquí al medio y por un lado vamos a tener que ver qué le pasa al frente de onda que se transmite y qué le pasa al frente de onda que se refleja entonces como los frentes de onda van a tener que también ser soluciones de la ecuación de onda el frente de onda que se refleja va a tener la misma forma simplemente le cambiamos el signo porque ahora es una onda que va hacia la izquierda en nuestro gráfico y la onda transmitida es una onda que va hacia la derecha con otro coeficiente porque no sabemos bien cuáles son los valores que tengan estos coeficientes porque van a depender de las características de las cuerdas entonces y aquí vienen las condiciones que nos ayudan a entender estos procesos primero en la interfase esperamos que la cuerda no se rompa básicamente una cuerda tiene dos densidades pero no se separa la cuerda en dos pedazos están siempre unidos y en más que unidos también pedimos que la función sea continua y diferenciable en el punto eso quiere decir que aparte de que tenga un valor único ya sea si nos acercamos por la derecha o por la izquierda también que la derivada sea igual por la derecha y por la izquierda también estamos diciendo que la cuerda no es un objeto raro que en ese punto se toma un ángulo distinto y tampoco que se rompa ya entonces si tomamos esas condiciones que básicamente que la suma de la onda incidente y reflejada en cero tiene que ser igual al valor de la onda transversal en cero para todo tiempo nos va a implicar que los coeficientes se suman que A más B es igual a C por otro lado que la pendiente en el punto de interfase sea igual va a implicar una relación entre los coeficientes A y B C y también entre los números de onda y está relacionado en el electromagnetismo cuando toman la interfase y tienen el vacío y un medio dieléctrico y tienen que hacer que los campos eléctricos se igualen de cierta manera y los potenciales tienen que ser continuos etc. está relacionado con eso en el contexto del electromagnetismo en el contexto mecánico significa que las ondas el número de ondas están relacionados a través de los coeficientes bien tenemos aquí dos ecuaciones y tenemos tres incógnitas cuatro cinco incógnitas digamos digamos que la K1 no es tanto incógnita porque la conocemos porque nosotros producimos el frente inicial entonces tenemos tres cuatro cuatro coeficientes y dos cuatro incógnitas y dos ecuaciones entonces no podemos determinar cada una de ellas solamente podemos determinar relaciones y la relación entre por lo menos los coeficientes nos da que el coeficiente B partido por A está relacionado por la diferencia de los números de onda partido por la suma de los números de onda y los coeficientes C y A están relacionados como dos veces coeficiente 1 partido por K1 más K2 de aquí desde el punto de vista del número de onda no nos dice no tenemos mucha idea de lo que está pasando realmente en el sistema entonces vamos a ver lo que sucede con las energías del sistema si calculamos el promediado para no estar jugando con el omega T todo el rato si promediamos sobre el tiempo y calculamos el flujo de energía incidente este depende de K1 omega por A cuadrado el flujo de energía reflejada va a ser también dependiendo de la tensión K1 omega por B cuadrado pero con un signo menos porque ese flujo sale solito el signo sale solito del cálculo significa que ese flujo de energía se está yendo hacia la izquierda el primero el incidente va con un flujo de energía hacia la derecha el segundo va con un flujo de energía hacia la izquierda eso viene del vector básicamente si y el y el y la el flujo de energía transmitido va a depender del coeficiente C y del número de onda K2 entonces sabiendo como la energía el flujo de energía existe nosotros ahora podemos definir lo que ustedes tal vez ya conocen como el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión que están relacionados como la razón entre los distintos flujos de energía el coeficiente de reflexión está relacionado como el flujo reflejado partido por el flujo incidente con un signo menos para que como ya el reflejado ya viene con un signo menos de fábrica para que no quede positivo y el coeficiente de transmisión el flujo de energía transmitido dividido por el flujo de energía incidente para ver cuánta energía se nos traspasa y cuánta energía se nos refleja si relacionamos esto con sus cantidades que están acá nos vamos a dar cuenta que el flujo reflejado va a depender como el cuadrado de la diferencia de los vectores de los números de onda partido por la suma de los números de onda y el transmitido depende como 4K1K2 partido por el cuadrado de la suma hasta aquí de nuevo trabajar con los números de onda no nos dice mucha información de lo que realmente está pasando desde el punto de vista físico pero si consideramos agregamos las suposiciones razonables para un sistema físico que es que la energía debido a que la cuerda también se mantiene constante o sea de que no se rompe y la pendiente que la energía se conserva o sea que cuando existe esa transferencia de energía en el punto de interfase toda la energía la única energía que está fluyendo es la energía mecánica básicamente que la onda traspasa energía al segundo trozo de cuerda y el segundo trozo de cuerda la onda transmitida y la onda reflejada contiene la misma energía que la incidente entregó no perdemos energía en la interfase y que la tensión es igual en ambos lados de la cuerda que también es un punto razonable porque si la tensión fuera distinta en el punto de interfase significa que el punto de interfase estaría moviéndose si hubiera un desbalance de cuerda o sea desbalance de fuerza en la interfase eso va a provocar que el coeficiente de reflexión y el coeficiente de transmisión dependen de las densidades solamente de las cuerdas y eso significa que por ejemplo el coeficiente de refracción es igual a la diferencia de las densidades partido por la suma de las densidades y el de transmisión como cuatro veces la raíz cuadrada de cada una de las densidades etcétera en los casos límites por ejemplo cuando tenemos un punto fijo en una cuerda ahora en vez de condiciones de borde cambiemos el borde por una cuerda muy pesada con una densidad infinita eso significa si sigma 2 se hace infinito el coeficiente de refracción va a tender a 1 y el coeficiente de transmisión va a tender a 0 porque aquí nos va a quedar 1 partido por sigma cuadrado o sea 1 partido por sigma 2 raíz cuadrada de sigma 2 y eso es más o menos lo que tenemos cuando tenemos una condición de borde fija que lo que viene de aquí para allá tiene tanta masa que la cuerda no es capaz de transmitir energía al borde y por lo tanto toda la onda se refleja y el caso obvio que es cuando las dos densidades son iguales nos dice que la onda incidente 100% transmite básicamente si se agarra una cuerda que es homogénea no importa donde la estemos viendo la energía siempre está no existe un reflejo en la cuerda claro esto en este caso no lo a ver sería como equivalente al de n óptica claro pero ahora ese sería como la velocidad de masa en vez del material del índice óptico claro claro aquí hay un ejercicio pero hay un no lo alcancé a poner acá pero se lo muestro ahora en el 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 canal el canal de Steve Mould Steve Mould creo que así se a ver si sale pero bueno ahí está él tiene un video donde de hecho de forma muy pragmática vamos a ver si lo encuentro porque puede ser de los antiguos que tiene él donde ve la transmisión y reflexión de una onda mecánica básicamente con con una cuerda o sea con una cuerda con una set de péndulos si mejor voy este que está acá por ejemplo vamos a poner 100 eso porque es un entonces por ejemplo ahí le está poniendo una condición de borde una condición de borde fija en ese caso y más adelante le cambia lo que serían las densidades para ver el el caso bueno vamos directo donde aquí justo tiene la misma fórmula que le está mostrando o no más o menos claro ahí tiene un caso ahí si se dan cuenta un sector de la de la cuerda tiene tuercas y el otro sector de la cuerda no tiene no tiene tuercas cambiando la densidad de la del sistema y ahí se ve que hay una onda que se refleja una pequeña onda que se refleja y hay otra que sigue largo entonces también depende de los índices los coeficientes de transmisión y reflexión dependen también de la densidad si una es más grande que la otra o la otra es muy si pasamos un medio menos denso a uno más denso o viceversa va a depender del coeficiente de transmisión por ejemplo aquí ahí está viendo un poco aunque esto sería un péndulo de torsión no es una una cuerda directamente pero aquí se visualiza súper bien como como la onda se propaga y ahí le puso al poner la mano no no sé bueno ahí no sé qué hace impedancia impedancia tienes la impedancia eléctrica también o sea cuando tú tienes ondas electromagnéticas una señal que viaja por un conductor claro si el conductor de repente termina la onda electromagnética se va a repetir y si estás transmitiendo señales o interferencias para tu señal digital tu señal de transmisión de datos entonces por lo general a un circuito se le pone básicamente un corcho que básicamente una resistencia eléctrica que tiene la misma resistencia eléctrica que la impedancia de la onda y eso significa como que la onda pasa para allá y sigue de largo y no nunca volve reduciendo el ruido en un sector eso entonces para como ejercicio queda esto pero aquí ya termina el curso y ya ustedes si quieren lo hacen haga lo que quiera como dicen vamos a parar aquí la grabación y